Un mediodía que estuve pensando Un mediodía que estuve pensando En la mujer que me hace soñar Las aguas claras del río Tocaimo Me dieron fuerza para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento Esta bella melodía Que como nada tenías Me aproveché en el momento Que como nada tenías Me aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de Emilianito Tiene los versos bien chiquiticos Y bajiticos de melodía Tiene una nota muy recogida Que no parece a Dios mío Era que estaba en el río Pensando en Martín de Lina Era que estaba en el río Pensando en Martín de Lina ¡Adiós! 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 El sentimiento se hizo más grande, el sentimiento se hizo más grande Que palpitaba mi corazón, el bello canto de los trupiales Me acompañaron esta canción, canción del alma, canción querida Que para mí fue sublime A recordarte Matilde, sentí temor por mi vida A recordarte Matilde, sentí temor por mi vida Si vengo un hombre llega a la agua, si vengo un hombre llega a la agua Coge el camino y se va pa'l plan Está pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular Es elegante, todos la admiran, en su tierra tiene fama Cuando Matilde caminas, hasta sobre la sabana Cuando Matilde caminas, hasta sobre la sabana El sentimiento se hizo más grande, hasta sobre la sabana vive una hembra muy popular El sentimiento se hizo más grande, hasta sobre la sabana vive una hembra muy popular El sentimiento se hizo más grande, hasta sobre la sabana vive una hembra muy popular